Y otro aniversario. Se cumplen estos días 500 años de la muerte de Helio Antonio de Nebrija, el sabio sevillano que formuló la primera gramática española. Un gran congreso internacional en Nebrija, en Sevilla, debate y actualiza su legado. Nos asomamos a un congreso enciclopédico que con más de 100 intervenciones debate las claves de un sabio polifacético que hace 500 años fundó la gramática castellana y que hoy ya se ha rejuvenecido en los nuevos formatos, como lo difunde Marina, o en los documentales que actualizan su figura de hombre tan regañón como exigente, sigue entusiasmando a los jóvenes universitarios. ¿Antonio de Lebrija o es Nebrija con n? Yo digo Lebrija porque era como se llamaba. Pues no se hable más. Antonio de Lebrija publicó la transferencia léxica del latín al castellano y viceversa en entradas con una técnica... ...que ha servido para toda la lexicografía posterior y se mantiene hoy día incluso en el diccionario académico. Esa es su actualidad, un carácter racional, divulgativo y anticipador que le llevó a combatir la barbarie, decía, con el arma incruenta de la gramática. ¿Qué haría hoy? Me temo que Antonio de Lebrija seguiría combatiendo la barbarie y yo creo que con alguna razón. Hace cinco siglos, bajo la protección y otras veces en tensión con el poder, como con la Inquisición, por hacerlo le acusaron de trabajar para la expansión del imperio. Pero lo que Lebrija quería era... Que el poder transformara la sociedad, que las humanidades estuvieran presentes como medio de que la propia humanidad evolucionara. Ese es el humanismo. De la irrenunciable y perenne actualidad de su humanismo va este Congreso.